En el Parque Recreacional Acaranta se encuentra Playa Juventud, una pequeña y hermosa playa de aguas azul turquesa protegida por imparques, con más de 340 especies de peces identificadas. En esta zona se resguardan corales vivos, arrecifes, así como el sistema de acantilado, espacio donde anidan aves y fauna marina. Es por eso que aquí encontrarás una serie de normativas de preservación que quizás no encuentres en otras playas de la isla. Playa Juventud cuenta con todos los servicios, amplio estacionamiento, baños, toldos, guardavidas y restaurantes. Nosotros nos fuimos a conocer el famoso Herpico de Gallo, un restaurante familiar atendido por sus dueños. Su cocina tiene sabor de hogar margariteño, fusionado con sabores internacionales. Aquí los cocteles también son divinos y si eres de cervecitas las tienen bien frías. Al venir a Margarita no dejes de conocer Playa Juventud y comer lo mejor de la gastronomía del mar en Herpico de Gallo.